Y seguimos aquí en Ser Consciente con este tema, Cirilo, Karen, Ulvia, estamos todos muy emocionados porque es un tema que podríamos platicar tres horas, pero vámonos a la pregunta anterior. Sí me gustaría que nos platicaras sobre los roles. ¿Los roles existen o no existen? ¿Los roles deberían de existir según todo lo que has estudiado o la verdad es que depende de cada quien? O se pueden modificar. Miren, nos fueron formando, o sea, a ver, a mí en casa mi mamá me enseñó a lavar mi ropa desde muy pequeño, mi abuela me enseñó a plancharla, mi mamá, yo aprendí a cocinar porque cuando me iba a venir para acá dije ching, ¿qué tal si un día no? Nada más, digo, comer huevos todos los días, pues no, tampoco es tan rico, pues no. Entonces, también uno lo va aprendiendo. A ver, todo lo que es el trabajo doméstico no tiene sexo, mujeres y hombres podemos hacerlo y no pasa nada. Las mujeres se han insertado en los espacios laborales que antes se decían que solamente eran para los hombres. Las mujeres se insertaron muy tarde en la universidad en comparación con nosotros los hombres. Las profesiones donde se supone que las mujeres no tenían por qué, también llegaron muy tarde y no porque no quisieran, sino porque hay filtros que van moldeando cómo se deben comportar las mujeres y los hombres. Entonces, los roles son procesos de aprendizaje que una sociedad va a determinar qué es lo masculino y lo femenino, ¿no? Es decir, yo puedo, yo no tengo problemas si me siento así y un día recuerdo que en un taller con este presidentes municipales de hace unos años me decía un presidente municipal, oiga, estuvo muy bueno el taller, me hizo reflexionar, nada más una pregunta, pero ya no se siente así porque casi dudamos, ¿no? Es decir, cómo hasta el movimiento corporal pone en duda la heterosexualidad en nosotros los hombres, ¿no? Y te juzgan. Y empieza el tema homofóbico. Y eso no tiene nada que ver. Oye, la verdad hay pobres hombres porque pocas veces también pensamos en lo que ellos están sintiendo y hay muchas cosas que entonces ellos desde chiquitos no pueden hacer porque no sé quién diablos dijo que no podían hacerlo como el detalle tan tonto. Pero yo regreso al tema de los padres. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de decirle a nuestros hijos no pasa nada y no por eso quiere decir que seas homosexual o que seas machista o que seas lesbiana o que seas marimacha porque para empezar no deben de existir estas etiquetas ni estos términos. Sin embargo, a veces en el día a día hasta nosotras los hacemos. Por ejemplo, yo a mi hijo, ¿no? De pronto empieza y se quiere poner mis zapatos. Todos yo creo que lo han hecho de chiquitos, ¿no? Imagínense si una mamá que no pensara como yo dijera, ¡ay, deja ese tacón, hijo! Porque entonces cuando tengas 18 años vas a hacer... Al contrario, yo creo que lo... Entonces te ríes. Sale contraproducente. O sea, lo tenemos más. Exacto, pero lo hay, Cirilo. Y entonces a lo que voy, la parte de los papás de formarlos con autoestima, con seguridad y que si salen a la calle con falda, con short, con overol o con lo que sea, digan, yo soy Enrique, yo soy David, yo soy Juan y no me hacen ni una falda, ni un vestido, ni un overol. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y parece trabajar mucho. Claro, trabajar mucho en la casa, por supuesto, pero también creo que hay un espacio donde a veces ha quedado corto. ¿Cuál es? El ámbito escolar. Si yo como docente, a lo mejor el chico tiene un talento, expresa sus emociones, y yo como docente le digo, ¡ay, no seas nena! No, no te... Mira, entonces la homofobia, la misoginia también va a aparecer en el campo de quienes estamos formando. Ya sea como docentes en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, media superior o posgrado. Sí, y como dices, los roles sí es como que encauzar a mis responsabilidades. Mi responsabilidad puede ser lavar o no, ¿no? Y la verdad es que aquí, si queremos actuar como equipo y si queremos ser un equipo, es ponernos de acuerdo y tomar nuestras responsabilidades, sea lo que sea. Y respetar al otro. Bueno, ahora sí queremos platicarte que tenemos una dinámica que hacemos con todos nuestros invitados especiales y en este caso vamos a preguntarte algo sobre ti, ya muy personal. ¿Sí? ¿Te atres? Sí, sí, adelante, adelante. Es nuestra toma la consciencia. Bueno, está bien. No, 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 no. ¿Me estoy impactando? No, me... Sí, me trae nervio la primera vez que entro en este juego, en este tipo de actividades y... y venga, ¿no? Vean, ya me puse nervioso. Para ser consciente. No te pongo nerviosa. Ah, esta está muy bonita. A ver, ¿cuáles consideras que son tus mayores virtudes como hombre? Que reconozco mis errores y le apuesto para hacer cambios en mi vida personal. Muy bien. Muy bien. A ver, segunda, ¿alguna vez viviste algún problema que marcó tu vida para ser la persona que eres hoy? Muchos eventos. El tema de, primero, encontrarme con los hechos de género y darme cuenta de mi machismo. Algo que también movió muchísimo fueron una relación de pareja. Me di cuenta que el nivel de violencia que puedo generar emocionalmente, ¿no? Eso, la pérdida de uno de mis hermanos me marcó muchísimo porque es alguien que me cuidó, me dotó de mucho vida emocional. Y eso me marcó mucho para entender y comprender que los hombres podemos ser emocionalmente saludables. Muchas gracias. Pues esta pregunta, ya no las contestaste, pero la voy a cambiar un poquito. ¿Cómo decidiste involucrarte en el tema de las nuevas masculinidades? Pero yo le agregaría, danos ejemplos de cómo es ser un hombre con este nuevo ship. Creo que los retos son todos los días, y en cada momento. Decir que porque tomé un curso ya cambié, no, es constante. Es darme cuenta que cuando pienso de forma machista, como decía Karen, creo que en el corte, bueno, si una chava se me atraviesa y yo pienso, ay, tenía que ser mujer, ojo con eso. Es el momento de empezar a reflexionar y dejar de pensar. Yo creo que más que cuando empezamos es en qué momento de mi vida estoy pensando y qué voy a hacer para transformar lo que estoy haciendo. Eso. Y la cuestión aquí yo creo que es básica, lo hemos platicado muchas veces, la educación. ¿Sí? La educación en casa, la educación en la escuela, la educación. Cuando pasa un niño junto a ti, ojo, ¿qué le vas a decir? Una niña, ojo, ¿qué le vas a decir? Y pues con esto cerramos esta magnífica entrevista contigo. Gracias, Cirilo, por todo lo que nos compartiste el día de hoy, por abrirte con nosotros y por dejarnos ese granito de arena que para muchos será un objetivo de vida, así como ha sido para ti. Pues muchas gracias y seguiremos porque este tema es extenso. Ah, sí. Va a regresar. Ya después seguimos con otros temas. Y yo agregaría rápidamente que los hombres déjense sentir y querer, porque nada más se acostumbran a que se tienen que enojar. Y expresen, por favor. Que no expresan sus emociones, que no lloran, etcétera. Sean libres y hay que sentir. Los hombres, a veces, no todos, pero no sienten, o no se dejan. No sé si me dejen compartir. Si alguno de los compañeros siente que está pasando algo en su vida, que se da cuenta que sus actitudes de enojo ya están generando muchas consecuencias contraproducentes, te invitamos a que nos escribas al 22 22 55 09 18. Es un grupo reeducativo para hombres que decidimos parar nuestra violencia. A eso iba, a eso iba. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí, bueno, en Facebook, en Cirilo Rivera García, en Twitter, arroba Cirilo Rivera, pero tenemos una asociación civil en la cual colaboro, se llama Colectivo Construyendo Equidad. Y tiene muchos años. Y ya tenemos, bueno, el grupo de hombres trabajando en Puebla, está por cumplir 11 años ya. Sí, claro. Y lo que buscamos es eso, le apostamos a que los hombres podamos vivirnos y dialogar y expresarnos desde otras formas más positivas. Que sí se puede. Acepten la invitación, de verdad. Muchas gracias. Saludos a los hombres que tenemos en nuestra vida. Y saludos a los hombres del equipo también. Muy bien. Muchas gracias. Y además son parte de nuestra vida. Gracias. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Cercosa.